Traigo Penas Que es irremediable, se acabó mi hogar y yo fui el culpable Traigo Penas en el alma, que no la mata el licor Estaba pensando que era lo mejor, y sin darme cuenta caí en un error Y sin darme cuenta caí en un error, estaba pensando que era lo mejor Traigo Penas en el alma, que no la mata el licor Perdi mi familia, yo perdí mi hogar Por servirte a ti, lo hice sin pensar Por seguirte a ti, lo hice sin pensar Perdi mi familia, yo perdí mi hogar Traigo Penas en el alma, que no la mata el licor Coranda de macho y enamorado, el bien bello hogar que yo había formado Coranda de macho y enamorado Traigo Penas en el alma, que no la mata el licor Por enamorarme sin saber de quien, yo perdí mis hijos, también mi mujer Yo perdí mis hijos, también mi mujer Por enamorarme sin saber de quien Traigo Penas en el alma, que no la mata el licor Me pongo a pensar y saco la cuenta Que todo lo quise, soy un sinvergüenza Todo lo quise, soy un sinvergüenza Me pongo a pensar y saco la cuenta Traigo Penas en el alma, que no la mata el licor Cuando yo me fui y dejé a mis hijos Mi peor error, no encuentro el camino Mi peor error, no encuentro el camino Cuando yo me fui y dejé a mis hijos Traigo Penas en el alma, que no la mata el licor Por andar con ella, desprecio a mis hijos Lo que más me duele es perder su cariño Lo que más me duele es perder su cariño Por andar con ella, desprecio a mis hijos Traigo Penas en el alma, que no la mata el licor Yo vivía feliz en mi bello hogar Y miré compadre donde fui a parar Y miré compadre donde fui a parar Yo vivía feliz en mi bello hogar Traigo Penas en el alma, que no la mata el licor Ella lo que quiso fue acabar mi hogar Porque a poco tiempo me quería dejar Porque a poco tiempo me quería dejar Ella lo que quiso fue acabar mi hogar Traigo Penas en el alma, que no la mata el licor Traigo Penas en el alma, que no la mata el licor Tristeza y dolor es lo que me queda Solo mi familia es la que me consuela Solo mi familia es la que me consuela Tristeza y dolor es lo que me queda Traigo Penas en el alma, que no la mata el licor